Mi cosa está llena de... De cicatrizia en la cara, boludo. Todo golpeado, está. Rodrigo, sin casco no se maneja. No, no, frena y ponete el casco. ¿Cómo estaría para que se que te hay cagando a patada en la moto, eh? Hay una actividad, creo. No hay un modo así. Ah, esta carrera ya sé cuál está buena. Esta fue una de las primeras que salieron acrobáticas. Ah, pero vos no serás hijo de puta, ¿no? Me sacó de la carretera. ¿Qué culpa tiene tu madre, vos? ¿Qué culpa tiene Pat Magul? Y el Rodrigo quedó adentro. No, Rodrigo. Rodrigo con control va más rápido. A Rodrigo le da la mano y te agarra el hombro. No hay un hombre. A ver cómo se chica mucho ahí, también. ¿Eh? Porque con Rodrigo no la vimos contra los frontes. Estás hablando con un profesional, papá. ah si, que en bloque, pero aparte recien con tu bloque fue de decir, estas hablando que eres un profesional de ahí contra un árbol 2, pero bueno, esta no pasa nada esta, esta no te puedo creer a rodrigo se le dan miel, nooooo ay cuantita se le dan bien las motos ¿sabes lo que se le da bien a rodrigo? te frena la cortada el coso que asco ah no, cierto que asco no, no me acordaba no, el ultimo me caí no me acordaba de esta parte esta buena la carrera esta buena si dice que esta buena porque va primero si, si, me lo tenes piado aparte voy segundo, esta bien ya voy tercero pero no importa los ultimos siempre seremos los primeros hasta si hasta ahí se dejo los huevos contra Solnalel la cinta noo no, asced que te habias ido Hay una moto que salió nueva, que es muy parecida a la enduro. ¿Te caíste? Sí. He escuchado a la moto pero no lo veía. ¿Te luchó? ¡Rodrigo! Hay una que salió nueva. ¡No! ¡Mira por donde fui! ¡La puta madre! Hay una que salió nueva, que es muy parecida a la enduro, pero es un poco más nueva. Yo la tengo, creo. ¡Que se llama Blanda! En Blanda. Lo peor es que se ríe del chiste. No te tenés que ríe, Rodrigo. No te hiciste. ¡Que asco! Eso es un amigo en realidad, ¿no? Pará, me estoy empiojando con todo por reírme. Mirá, mirá, me alcanzaron. ¡Jajaja! 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 Bueno, el que le erre, pierde. ¡No! ¡Me olvidé los puntos! ¡Jajaja! ¿Eh? Por ahí no me olvidé como 3 puntos. ¡Jajaja! ¿En serio? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tenés que volver, Tarabo! ¡Jajaja! 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 Ahora entiendo por qué Rodrigo cuenta chistes malos. Es para entretenernos, a ver. ¡Jajaja! 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 ¡Me caí! ¡Estoy quedando allá atrás! ¡Jajaja! 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 ¡Uy, ahorran! ¡Los aprendi a segunda por este! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja。 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No es muy bueno! ¡Me encanta porque pasó de la carrera dijo que no! No, ya te lo he puesto. No, que la moto me estaba volando. A ver si sigo a hacer dos giros. Sí, 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 sí. Ay, no. Bye, Deacons. No, 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 no me caí, güey. ¡Woo! ¡Muy bien! Estoy blando. Ay, está arriba. No, 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 no. Me hace perder la carrera. Me hace perder la carrera. Me hace perder la carrera, hice. Qué hijo de puta. Táctica de distracción de luz, chico. Jajaja. 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 Oh. Dios. Marqué la mejor, la mejor vuelta. Vamos a trinchera 3. Trinchera 3. Trinchera 3. A trinchera. PESA.